Hola, muy buenos días. Iniciamos la semana con un proyecto hermoso. Más bien, hoy vamos a tener una clase un tanto instructiva. ¿A qué me refiero con eso? Yo quiero que hoy ustedes pongan mucha atención a algunos de los tips que les traigo. ¿Para qué? Para que sean ustedes con sus propias manos los que puedan realizar trabajos como este que está viendo en pantalla. Súper sencillo. La semana pasada iniciamos haciendo esta belleza de parejita, de pajaritos ahí alimentando a la mamá al pequeñito. Pues hoy vamos a completarlo. Recuerdan que yo acá, por acá tengo en la mesa ya completo lo que es el nidito que lo hicimos utilizando tres globos trenzados. Hicimos la semana pasada a la mamá y yo les mostré que el tubito del globo hay que llenarlo. Con solo que él quede así gordito como usted lo está viendo en su pantalla, así es como debe quedar para que nos dé ese efecto de lombriz. ¿De acuerdo? De igual manera vamos a hacer el pequeñito. Lo único que va a cambiar, atención, véanlo ustedes ahí, es que ese piquito va a estar abierto. ¿Por qué? Porque él se va a estar alimentando. Lo único que tenemos que hacer por ahora es entonces colocarlo. Nótese que queda prensadito, ustedes lo vieron ahí, queda prensadito de por sí. Y la mamá vamos a venir a colocar en este sobrante que nos quedó acá del globo blanco. No se preocupe usted por el color del globo que va a utilizar. Si lo quiere hacer verde el nidito, si lo quiere hacer café, etc. O sea, es su decisión. Ahora bien, vamos a traer y vamos a amarrar logrando una posición adecuada. Vean que si yo suelto es muy probable que se me va a ver feo, ¿cierto? Entonces, esta lombrizita va a servir casi que como hilo de amarre de estos dos preciosos pajaritos. Ahora, el sobrante usted lo puede retirar sin ningún problema. Yo ahí les dejo la idea completa. Yo lo utilicé en una columna decorativa. Pero usted, así tal cual, puede tenerlo como centro de mesa, incluso como un regalo. ¿Verdad que es algo muy original? Pues ahí lo tiene y por supuesto lo aprendió a hacer aquí en Mujeres del 2000. Además de esto, quiero adelantarme un poquito. Atención, ustedes lo están observando. Esa base que lleva los globos de color café, esa base yo la tengo por acá a medio acero. ¿De acuerdo? Voy a separar por acá un momentito a los pajaritos ya terminados para poderles explicar algo. Aquí yo tengo una base. Muchas personas me dicen, Marianela, pero es que usted trabaja muchas veces utilizando solo globos. Pues hoy le traigo la idea. Estamos usando, lo dejé aquí al propio así, usted lo puede ver. Es una varilla cubierta con masking. ¿Por qué? Porque la varilla de por sí nos puede reventar el globo. Lo único que hice fue el globo 270, amarrarlo acá, abajo en la base y empezar a girarlo. A girarlo, a girarlo para dar ese efecto. Mínimo tres globos tienen que utilizar para conformar una base perfecta. ¿De acuerdo? Aquí yo lo dejé con dos para que ustedes pudieran observar esa varilla que va ahí. Muy bien. Ahora bien, yo voy a permitirme bajar un momentito a esto y a los compañeros les voy a pedir, por favor, que enfoquemos acá. En el modelo terminado, ya esta varilla, exactamente. En el modelo terminado tenemos los pajaritos posados en estas varillitas. Pero una forma muy fácil, vea, escúchenlo bien, muy sencilla, es tomar un globo oscuro del mismo que estamos utilizando y simplemente introducirlo de esa manera para lograr tener la varillita del mismo tono de la base que estamos utilizando en los globos. Así o más fácil, pues estas son las cosas hermosas que usted aprende a hacer acá en su programa Mujeres del 2000. Ahora bien, lo decoré con flores. Ok, para las flores usted escoge el color que quiera. Rápidamente voy a recordarle cómo se realizan. Vamos a inflar el globo y vamos a hacer mínimo cuatro petalitos como este. Entonces voy con el primero. Recuerden, ¡ups! Recuerden pasar la boquilla por el centro. ¿Por qué tenemos que pasar la boquilla por el centro? Si no, no se anuda. Y si no se anuda, se va a soltar. Vamos a ver rápidamente. Aquí vamos otra vez. Uno, pasamos la boquilla por el centro para que anude. Vamos con el segundo. Tercero. Vamos a hacerla de cuatro, ¿de acuerdo? Para mostrarles algo. Cuando hacemos cuatro, no se preocupe usted en la como esa que usted tiene ahí en su pantalla. Si me sobra, vamos a retirar el sobrante. ¿Cómo lo hacíamos? Voy a irme al final, exijo al globo que me sobre, me vengo y empiezo a enredar ese sobrante. No es necesario que le hagan nudo. Recuerden que el látex de por sí, por sí mismo, va a anudar. Ahí lo tenemos. Ahora, el centro. Aquí lo tenemos. El centro vamos a utilizar otro globo. Y quiero mostrarles también, así se hace una florcita común y corriente. Hay diferentes formas de realizarla. Esta es una de las más sencillas para que usted, si es primera vez que está haciendo estos globitos, pueda realizarlo en su casa. Atención. Corté acá la boquilla para que no nos quede feo. Voy a estripar un poquito y voy a hacer una bolita. Esa bolita la voy a introducir acá en el centro y simplemente lo monto de esa forma. Yo quiero trasladarme al modelo terminado. Voy a irme al modelo terminado un momentito. Y les voy a pedir a los compañeros que me enfoquen esta parte, por favor. Perfecto, ahí lo tienen. Nótense, lo mismo que yo acabo de explicar fue lo que hice acá. Pero vean que tenemos el mismo tallo. Lo que hice fue pasarlo por debajo del globo y ese mismo lo utilizo de centro de la flor siguiente. ¿Lo ven? Así vamos a ir enredando. Vean el de acá abajo. Igual. Centro. Utilizo el tallo. Y el otro extremo lo uso del centro de la próxima. Facilísimo, ¿verdad? Pues ustedes lo único que tienen que hacer es colocar las flores que quieran a lo largo de esa base. Y así va a tener decorado. Del color que usted escoja, de la cantidad de flores que les parezca. A mí me encantan. Por eso le coloqué y le coloqué más. La base, como les digo, es simple y sencillamente una varilla metálica. Usted, si tiene algún amigo que por ahí lo realiza de alguna forma, por ahí, él solda, él lo hace. Usted nada más le dice, por favor, necesito que me solde aquí una varillita y tal. Y la forma que usted lo desea. Así se hacen corazones, se hacen círculos, esferas, lo que usted guste, con una base metálica. Súper sencillo, ¿verdad? ¿Qué les pareció la idea del día de hoy? Espero que la ponga en práctica. Atención, y con esto me voy. 30 de abril. No se les puede olvidar esta fecha porque es el curso que vamos a estar realizando en la sede de Mujeres del 2000. Más información, ya sea en la sede o a mi número telefónico, 8866-8251. Muchísimas gracias. Espero que este segmento haya sido de su provecho. Y como siempre les digo, anímense, porque Globoflexia es sencillo, pero todo es a base de práctica. Muchísimas gracias. Continúen con más del programa y que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!